Rodeador de serpentes desde enanos Vive buscando chito que este mundo hay que pagar Lo dijeron nos que no nos dimos topado un modo Por ahí moito fantasmas, mejor tomaremos a modo O barrio gente, o barrio gente Siempre que baixo a calle teño o barrio gente O barrio gente, o barrio gente Suda me apoyo cofines de mi naxente, ok? O barrio gente, o sempre de frente Se buscar crezcame non debes Canse eche os dentes, meu nino intentes Rap, de a min que me vaya a importar Sacar gelar, cantañar dolumea pa andar carmalas Logo non me vai Cuidate a espalda do teu funeral Sei que en teño conmigo e sei de quem deveria desconfiar Miña morena pa un mo fácil Chao cansao estas nochas Si non de pari, mira prende O barrio gente, o barrio gente Siempre que baixo a calle teño o barrio gente O barrio gente, o barrio gente Suda me apoyo cofines de mi naxente, ok? Sigo fielo texor dende que empecei E non sempre o mesmo te origina el fei Non perdas o tempo, loitas polo teu E aquí quem queira elevarse a vos que empece por dar o fei Chao can que non teño xefe, vou ser meu propio xefe Libramos dos titúfor, celebro cunha O barrio gente, o barrio gente, o barrio gente Sabes que cando aparezo sempre para formar gotas night Off-white Sai adiante por sudar, outros levantes por na boca What? What? Como un drink cabro que me dedique Quere que ella coma y high Say, bye bye O pasar por ti esta noite nena ti So deixa te levant E try Uh, try mais Coy hago el sepais mais Se secuda me high Veixo como en flashback Penso que vou dar ya es un sí A ver se esta vez non Constantemente veixo a xente e penso Bro, que nos quedou Solo viste o show Atopamos ya de cambio, non corras bro Ahora miro pa atrás e veixo tantos cambios Pero podo con todo ese mailo sempre te voy O barrio gente, o barrio gente Sempre que baixo a calle teño o barrio gente O barrio gente, o barrio gente Suda me apoyo copine de mi noche en toque O barrio gente, o barrio gente Sempre que baixo a calle teño o barrio gente O barrio gente, o barrio gente Suda me apoyo copine de mi noche No te amo unwin evet Kom I I I I I Gracias por ver el video